Decirle a toda la gente que no hay nada que temer, que nosotros actuamos de manera responsable, que vamos hacia una mejor atención médica, es decir, atención médica de calidad, universal, es decir, a todos, sin que falten medicamentos, médicos, especialistas y que vamos a seguir protegiendo a todos los enfermos. ¿Se hará un pronunciamiento oficial? Y en el caso de las normas a las que se menciona, es un asunto que lo han querido hacer grande, los mercaderes de la medicina, hay verdaderas mafias en todo lo relacionado con el sector médico, no sólo en México, en el mundo. Son intereses muy poderosos los de los laboratorios, los que trafican con las enfermedades, con el dolor de la gente. Entonces, no queremos que haya corrupción en nada. No engañamos a nadie desde hace años y en la campaña yo repetí, 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 repetía de que el plan se podía resumir, el plan nuestro se podía resumir en una frase, desterrar la corrupción y eso es lo que estamos haciendo. Sin embargo, como era un monstruo de muchos tentáculos, sólo lo relacionado con el manejo de la salud, pues todavía no terminamos de limpiar, fíjense cuánto tiempo llevamos, cuánto tiempo nos llevó poder comprar los medicamentos para resolver el problema del abasto en el país, porque era un monopolio manejado por políticos corruptos.